Ya, ya estamos. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a comenzar después de algunos problemillas técnicos. Y vamos a ya comenzar con la segunda sesión de nuestro debate. La primera tuvo lugar la semana pasada. Y nuestro seminario continúa con una parte dedicada a las consecuencias socioeconómicas de la crisis que ha generado el COVID-19. Hoy contamos con tres, cuatro ponentes. Una se tiene que incorporar. Esperemos que lo haga a lo largo de toda la transmisión. En primer lugar, contamos con Eduardo Molina Campano, que es profesor, investigador del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas y también ex profesor en la Universidad de los Andes. Su trabajo de investigación gira en torno a cuestiones del valor, la teoría del valor. Gracias por estar aquí, Eduardo. Además, es el gran impulsor de esta idea. Por otra parte, también contamos con Daniel Albarracín, que es doctor en Sociología, economista, y además de todo eso, pues en sus ratos libres está trabajando, haciendo artículos y ayudando en la revista Viento del Sur, creo que tengo entendido. También está en la Cámara de Cuentas de Andalucía y, bueno, aparte de haber asesorado en el Parlamento Europeo, tiene un currículum muy extenso y estamos encantados de que estés con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, seguimos con Fernando León, que es profesor de la Universidad Pablo de Olavide, del área de Filosofía del Derecho y Política y además ha sido durante bastante tiempo fiscal en la audiencia de Sevilla, ¿no, Fernando? Y además, pues, trabaja muy activamente en teorías de la Escuela Austriaca de Economía, seguidor de Hayek, de su libro Camino de Servidumbre, y, bueno, pues creo que es una gran oportunidad también que él esté aquí. Muchas gracias por venir. Gracias, Rafael, por invitarme. Y finalmente contamos también, como habréis visto, dentro de toda la convocatoria que se hizo, con Prisca Castañer, pero en este momento ella interviene desde Estados Unidos, pero de momento no sabemos qué ha podido pasar porque la prueba de ayer salió perfectamente. Si se puede incorporar o se incorpora a lo largo de la transmisión, pues ya la presentaremos con brevedad. Bueno, pues, estupendo de que estéis aquí y quiero comenzar con una pregunta muy concreta y que nos ayude a situar de una manera muy clara el seminario en este punto, en el punto de las consecuencias socioeconómicas. La pregunta es muy concreta. El escenario en el que nos situamos ahora, ¿cómo lo evaluáis? Es decir, hay una serie de elementos a los que se están, se están refiriendo los medios de comunicación y además que están ya padeciendo, sufriendo un montón de españoles, los ERES, ERTE, etcétera, ¿no? Además de la caída en la producción o también los problemas que están teniendo verdaderos elementos básicos de la industria española, ¿no? Primero, ¿cómo evaluáis esa situación? Porque esa situación no es una foto fija, forma parte de un proceso. Y, en segundo lugar, ¿qué medidas económicas, qué medidas sociales os parece que deberían ser aplicadas para salir de esa situación? O sea, que por un lado quiero que me comentéis vuestra evaluación de la crisis o el problema que afrontamos y, en segundo lugar, me gustaría que me plantearais medidas para salir de ello. Empezamos por Eduardo. Gracias, Rafa. Bueno, pues, realmente la valoración que así a voz de pronto podría ser de la situación socioeconómica bastante negativa y yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo, no digo nada nuevo, pero incluso sobrepasan las estimaciones del propio gobierno, ¿no? Creo que hoy mismo salió un informe, no sé si de la Comisión Europea, no tengo la fuente aquí, pero sí es de una institución europea que afirmaba que las expectativas para el desempleo iban a ser superiores iban a ser superiores a las que estimaba en días atrás el gobierno. Escuché hoy mismo que se trataba de un millón de desempleados que no iban a ser reincorporados, ¿no? por el tema por el procedimiento de los centros, es decir, que esos desempleados que poco a poco van embolsando la lista, en un par de años un millón no van a ser reintegrados al mercado de trabajo. Yo creo que eso merece un análisis profundo de la situación, de la realidad de la estructura económica del Estado español a partir del cual se puedan hacer propuestas de cómo, de qué medidas se podrían tomar para revertir eso. Bueno, en fin, yo creo que podemos intercambiar con los otros ponentes y ya diré las medidas o quieres que digas ya las medidas de una vez. alguna, anota, pues, dos o tres medidas que te parecen que serían convenientes de cara a afrontar la situación. Bueno, es una cuestión complicada, no es fácil, yo creo que no es una cuestión de decir dos o tres medidas, yo creo que es un problema complejo, es un problema complejo por la misma estructura de la economía española basada en el sector del turismo por un lado y las pymes y los autónomos por otro lado, pero también el control que existe de las grandes empresas a través de las privatizaciones que se hicieron en los años anteriores, yo diría que el gobierno tiene la oportunidad de implementar una serie de medidas que en primer lugar reviertan todas esas grandes empresas estratégicas que fueron privatizadas en primer lugar para poder tener un control de esos servicios esenciales que fueron desmantelados como el sector energético por ejemplo. Pero además de eso, de recuperar, no ya defender lo público como el slogan del gobierno, sino recuperar lo público, defenderlo y fortalecerlo, diría yo. ¿en qué sentido fortalecerlo? Bueno, pues no solo recuperar a esas grandes empresas que fueron privatizadas, sino que quizás es el momento para plantearse la nacionalización de la banca, para ponerla al servicio precisamente de un nuevo modelo productivo que necesita de ese apoyo financiero para poder desarrollarse. ¿qué modelo productivo, qué reorientación se le podría dar a ese modelo productivo que debería de nacer de esta crisis? Bueno, pues es un tema complejo, de gran debate. Yo opino que, bueno, el gobierno tiene la oportunidad de ser un gobierno de izquierda, precisamente de ganarse ese nombre y romper con las políticas no solo neoliberales de la Unión Europea, sino incluso ir más allá de las políticas keynesianas que en este momento están planteadas como fomento de la demanda agregada y de aumento del gasto público que yo creo que está muy bien para en el corto plazo soportar la crisis, pero eso no va a solucionar el problema estructural ni de la economía española ni tampoco de la zona euro a la cual está conectada. No podemos desvincularlo tampoco. ¿A qué me refiero? A reorientar el modelo productivo en un sentido vamos a decirlo transicional transicional postcapitalismo. Yo digo que es el momento quizás de plantear una alternativa a las pymes y a los autónomos. porque está bien que existan pequeños propietarios y los autónomos en una economía nacional porque al final eso fortalece la economía a nivel local pero bueno en última instancia está conectado al sistema capitalista a la globalización a esa cadena del valor y no ofrece una alternativa al sistema y yo creo que estamos en una crisis del sistema y hay que ofrecer alguna alternativa al sistema como tal. Bueno, vamos a cortar aquí más o menos hemos visto cuál es la posición pasamos al siguiente invitado Daniel por si no como has tenido problemas técnicos simplemente te digo las dos preguntas que hemos planteado la primera es ¿cómo evalúas la actual situación para algunos denominada como una crisis la crisis del COVID-19? Y en segundo lugar ¿qué medidas crees que se deberían tomar? ¿qué decisiones crees que se deberían tomar para salir de esa crisis? Gracias. Bien, bueno, muy rápidamente hay que considerar y situar la crisis actual que bueno no es solamente de un paréntesis aunque haya sido un martillo sobre la situación económica evidentemente habría signos ya en el año en el año pasado de estancamiento de la economía internacional con un crecimiento muy rampante y que bueno mostraba los signos de creces irresueltas desde la anterior gran crisis la gran represión desde el año de 2008 ¿no? Hay que distinguir diferentes dimensiones de cómo se causa esta crisis primero las causas determinantes causas de sobreproducción causas dominantes de carácter financiero y sobreendeudamiento general de la economía a men de que en los últimos años había habido un alivio del endeudamiento privado que se había trasladado al endeudamiento público con diferentes políticas de conversión de las deudas privadas y deudas públicas y en este caso en un contexto de la fuerte guerra comercial en el marco de un cambio a escala global de la economía la crisis de la pandemia viene a interrumpir un equilibrio frágil de desarrollo de la acumulación que embarranca la situación de manera drástica y que hace prever una recuperación en forma de en fin de martillo en primer lugar de caída y luego recuperación lenta al estilo de lo que algunos analistas han querido ver la curva de Nike en este sentido para ser muy rápidos las medidas que principalmente deberían plantearse habida cuenta de pues la descoordinación en el marco en el marco de la Unión Europea el fracaso de la economía de mercado a la hora de asignar sus recursos la incapacidad de animar la inversión por la vía del beneficio pero tampoco por la vía de las políticas públicas realmente existentes necesitamos una una política de inversión una política de inversión que está liderada básicamente por el sector público y que no está financiada a base de anabolizantes financieros sino que hay una reforma fiscal de carácter progresivo que la sufrague y que oriente debidamente esa inversión no es lo mismo no creo que es un error simplemente estimular el gasto sin más aunque en este contexto es una manera de poner un cortafuegos a la crisis sino que es necesario que los efectos multiplicadores se hagan valer en este caso con una política de inversión que debe comenzar tiene que decir tiene con el sector sofisionitario y debe proseguir con políticas de largo plazo en la clave que creo que ya se ha señalado una transición socioscológica igualmente imprescindible para para afrontar la crisis energética y la crisis climática el caos climático que está produciéndose en este contexto también creo que el papel de los públicos es importante pero hay que también saber conjugarlo con una economía social dando espacio a otras iniciativas de autogestión que no que hagan valer que hagan posible la iniciativa de aquellos que quieren responder a las necesidades reales pero lo que está claro es que esa combinación entre un modelo de sector público descentralizado y que en fin asoma las riendas de estrés estratégicos debe también combinarse y colaborar una alianza público-social con una lógica de mercado que no sea lucrativa la dinámica del beneficio ha mostrado todos los límites a la hora de animar la economía de asignar correctamente los recursos y se está generando mucho más problemas en todos los órdenes y bueno para empezar simplemente señalar estos apuntes y luego seguiremos en el debate Estupendo Muy bien Fernando por favor Sí Gracias Rafa Yo creo que el diagnóstico yo lo resumiría en dos grandes ideas Primero la economía que viene es una economía de posguerra Gracias a Dios no con tantos muertos como en una guerra pero la situación tiene cierto paralelismo primero per se porque se han destruido muchos tejidos productivos segundo porque no hay dinero para adaptarse en reactivar la economía ni siquiera al sector privado después yo creo que va a haber miedo a emprender los emprendedores se van a inhibir porque no saben lo que va a venir y después yo creo que tenemos una estructura impositiva tributaria que no anima a correr nuevos riesgos que ya los han corrido y han perdido mucho o lo han perdido todos y después yo creo que también no hay que olvidar que van a seguir habiendo graves problemas de salud y sociales por ejemplo yo creo que habrá muchas depresiones muchas personas con estados de ánimo que no conocían antes o problemas sociales como divorcios o desafecciones que antes eran inexistentes porque es inevitable en la dinámica nueva cuando se inicie eso va a ser una sociedad empobrecida y no tan dinámica y tan animada como era tradicionalmente yo creo que ese yo creo que ese es el problema que nos vamos a enfrentar yo las soluciones que propondría desde una perspectiva liberal son dos una jurídica y otra directamente económica la jurídica yo creo que tiene efectos económicos pero yo creo que es una cuestión de principio yo creo que lo primero que habría que hacer en España es reforzar el estado de derecho utilizo la expresión estado de derecho en su versión más simple que no es la que a mí me gusta pero para que nos entendamos estado de derecho es todo el mundo está sometido a la ley todos somos iguales ante la ley se aplica de manera ciega a todo el mundo y la ley es lo bastante clara como para saber lo que te va a pasar de antemano ¿vale? normalmente un estado de derecho el 99% de las veces va de la mano de una democracia como es natural pero no siempre es así o sea no siempre a veces hay experimentos sociales donde hay democracia y no hay estado de derecho o viceversa nuestra constitución es una constitución más hacia la democracia que hacia el estado de derecho la americana es más hacia el estado de derecho que hacia la democracia yo creo que se ha demostrado que el grado de poder que tiene un gobierno democrático y legítimo como el que tenemos esto es indudable un gobierno perfectamente democrático ha demostrado que puede llevar cuando tiene excesivos poderes y leyes poco claras que lo limitan a tentaciones totalitarias por ejemplo nosotros hemos vivido bajo un estado de alarma que en realidad se han tomado medidas de un estado de excepción y casi de sitio mantener a una persona confinada en casa en un arresto domiciliario eso es la ley de enjuiciamiento criminal está previsto una prisión preventiva en casa que es idéntica al confinamiento entonces yo creo que esa tentación existe después se han producido y yo no creo que sea por culpa del gobierno se le ha atribuido esto al gobierno pero yo creo que este gobierno no es culpable no es de otras cosas se han producido muchas detenciones arbitrarias por ejemplo a los desobedientes la gente que ha desobedecido el confinamiento se los ha detenido no se los puede detener solo se puede detener en virtud de ley orgánica no por un decreto del gobierno ¿crees que entonces las multas no van a ir a ninguna parte? las multas pueden ir a alguna parte porque son multas legales cuando se aprueben los decretos leyes esas multas probablemente sean legales puede que no sean legales porque su amparo es un estado de alarma y no de excepción ¿vale? yo particularmente creo que están desvinculadas las doble normativas y que sí serían que sí podrían ser multas legales pero es discutible es discutible lo que no es legal es la detención esto personalizado varias veces y advertido de que estás desobedeciendo es el artículo 556 del código penal y se ha detenido mucho mucho se debería solamente haber multado y ya es dudosa la multa y después hay una cosa que yo creo que ha pasado desapercibida no para los juristas que la tentación totalitaria no es sólo del gobierno siempre cuando se habla o se habla de los liberales del estado se asimila a gobierno o a poderes públicos políticos incluso ha habido tentaciones totalitarias de la judicatura yo sé que esto es polémico decirlo pero hay un yo me he leído con detalle un proyecto un anteproyecto de ley redactado por la judicatura por la judicatura para el gobierno para adaptarlo a la situación post-covid la mitad de las cosas son reformas legislativas que podrían ser aceptables pero que no tienen nada que ver con la situación nueva y que se tratan de colar por una vía rápida o se han adoptado por ejemplo medidas que no hubiera adoptado un aristócrata del siglo XVIII en Inglaterra o en Francia por ejemplo no sé si sabéis que este mes de agosto se ha declarado hábil para trabajar en los juzgados y tribunales cosa que tiene poco sentido entonces abogados procuradores testigos todo el que tenga que ir no va a tener va a tener una semana de vacación en cambio los jueces los secretarios los fiscales y los funcionarios van a tener un mes de vacación ¿vale? es decir hay una aristocracia y después estamos la plebe que somos nosotros yo creo que son tentaciones totalitarias el refuerzo ¿cómo habría que hacerlo? mejorando la ley clarificándola actualizándola y mejorando la separación de poderes nuestra separación de poderes es muy democrática pero precisamente por eso no hay separación de poderes porque unos poderes pueden designar al poder judicial y eso hace que haya un grado de entendimiento de buen rotito que no sea apropiado esto porque es bueno económicamente porque da seguridad jurídica y garantiza la inversión y la segunda medida es que yo creo que habría que reforzar la actividad privada es decir favorecer a los inversores privados entendiendo por inversores privados al hombre común rebajando impuestos haciéndole quitas fiscales quitándole deudas favorecer esa iniciativa privada post-covid eso no quiere decir que el Estado no tenga que existir el Estado evidentemente tiene que existir sobre todo porque hay cosas que el mercado en absoluto puede hacer por ejemplo marcar una línea de investigación ¿vale? porque no puede ser rentable a lo mejor para el mercado pero sí para la sociedad o bien creando protocolos de actuación para estar preparados para situaciones pero yo creo que hemos caído en el se ha demostrado en la crisis y con esto a cabo aquello que decía Hayek en el título de un libro lo mejor de ese libro es su título hemos caído en que el Estado ha venido a demostrar que ha caído en la fatal arrogancia el gobierno ha creído que ha podido él solito organizar no ya un país sino como se enfrenta a una pandemia que es algo más pequeño y nos hemos encontrado con que ha cometido errores risibles es que no hay test es que no saben compra ni batas es que las mascarillas se las vendemos a Francia y nosotros las compramos en China es que el comité de expertos solo tiene cinco médicos el resto son economistas bienestar juristas no hace mucha falta o politólogos en un comité de técnicos y después estamos dirigidos por personas hablando sobre todo de la presidencia de la vicepresidencia que yo no creo que sean ni mucho menos los más dotados del reino ni los avalan méritos morales intelectuales como para hacer descansar en ellos la mitad del patrimonio nacional y la COVID debe ser un enfoque mixto en el que partiendo del refuerzo del Estado de Derecho se favorezca la iniciativa privada y que el Estado se concentre con sus enormes recursos encubrir aquello en lo que el mercado no va a ser previsor porque si llega esa nueva situación hará falta por ejemplo actuaciones del ejército o protocolos para construir hospitales o lo que sea que eso el mercado no lo puede hacer pero yo sí creo que la iniciativa privada es la que va a encontrar los nichos donde la economía se puede ir reactivando yo no confío que un gobierno como el que tenemos sea capaz de dirigir adecuadamente una economía tan compleja como la nuestra yo creo que que es una arrogancia intelectual muy grande pensar que precisamente además este gobierno sea capaz de hacerlo bueno pues ahora vamos a iniciar una segunda ronda de preguntas ya más concretas sobre determinadas cuestiones que han puesto de manifiesto vamos a terminar esa ronda y ya a partir de ahí pueden ir interrumpiéndose y generándose el debate y vamos a empezar precisamente contigo Fernando por una de las cuestiones vamos a hacerlo en orden inverso es una de las cuestiones que has planteado el reforzamiento del sector privado en España y quiere decir también en detrimento del sector público porque el sector público ha mostrado una evidente ineficiencia a la hora de encarar un problema por lo tanto ¿tú crees que haría falta un crecimiento del sector privado una ampliación del sector privado en España un reforzamiento del sector privado? sí yo creo que habría que poner a dieta el sector público pero con la suficiente inteligencia de no tocar lo que es imprescindible con un doble objetivo el objetivo es que si se hace bien se ahorra dinero el dinero vuelve a la sociedad civil la sociedad civil genera riqueza y esa riqueza en impuestos va de nuevo al sector público que la puede dedicar a las cosas que son verdaderamente necesarias yo creo que ha habido muchas ineficiencias las gubernamentales saltan a la vista pero bueno el gobierno no podemos prescindir de él algún gobierno hay que tener puede ser este o puede ser otro cualquiera pero yo creo que en España hay muchas que no se han visto ahora pero que todos somos conscientes de que existen por ejemplo no tiene sentido tener 17 defensores del pueblo eso es algo es un gasto totalmente arbitrario tenemos más políticos que Estados Unidos hay más coches oficiales por metro cuadrado en Sevilla que en Washington eso sobra todo sobra todo yo he trabajado yo he trabajado como fiscal el último fiscal de la provincia con chofer eso no tiene sentido pero es que te lo dice el chofer y eso es muchísimo dinero el coche el sueldo y si se multiplica así ese dinero evidentemente yo no lo dedicaría todo a a acrecentar el sector privado ni mucho menos yo parte de ese dinero la mitad aproximadamente lo destinaría al sector privado y la otra mitad al sector público allí donde sea necesario por ejemplo sanidad educación y justicia ahí no sobra un funcionario ahí la necesidad es patente y palmaria o por ejemplo a mejorar los sueldos de los cuerpos de seguridad del Estado que verán la vida y tienen unos sueldos bastante recortados entonces yo creo que el sector público hay que cuidarlo más pero quitarle aquellos aspectos que sean innecesarios y eso enriquecerá al sector público y además al privado si se enriquece el privado el privado siempre es más más eficiente en términos económicos invirtiendo y en esa eficiencia inversora generará riqueza y generará unos recursos públicos muy muy adecuados para atender problemas de esto un caso por ejemplo prototípico de este sistema es Suiza Suiza tiene un sector público que es pequeño pero es muy eficiente el país precisamente porque el sector privado es muy fuerte todo el mundo piensa que en Suiza son los bancos los que generan la riqueza Suiza la riqueza que generan los bancos es la misma que nos genera a nosotros el turismo idéntica o sea es importante pero es un 12% el resto es actividad privada de alto rendimiento eso que genera que un estado liberal como el suizo liberal tiene un sistema de subsidios públicos para gente necesitada que aquí ni imaginamos ¿por qué? porque le sube dinero entonces yo creo que es una cuestión de hacer un adelgazamiento selectivo una cirugía selectiva porque yo creo que todo español sabe que hay muchos elementos públicos que sobran y hay otros que son manifiestamente insuficientes y que había que dotarlos había que sobre dotarlos porque son muy necesarios por ejemplo en la convicción de cualquier español en la mía particularmente también creemos que con independencia de que haya un sector privado para esto la educación y la sanidad la seguridad pública eso debe ser público pero tiene que ser de calidad y para que haya calidad tiene que haber dinero si se recha de todo lo demás se puede hacer de una manera muy adecuada lo que pasa es que nadie le pone el cascabel a ese dato y ya todos los políticos lo vienen a reconocer todos de una manera o de otra lo vienen a reconocer bueno pues vamos entonces pasamos a Daniel Daniel has comentado antes el gasto pero el gasto público no un gasto a lo loco sino en determinadas cuestiones me gustaría que hablaras un poco sobre eso sobre la inversión pública y en relación con el asunto de la deuda que ya se ha vuelto a poner de moda otra vez el que los medios saquen la prima de riesgo y constantemente hablen de la deuda española me gustaría que pudieras no sé pues relacionar ambos elementos sí bueno previamente quizás enmarcar un poco la reflexión yo creo que cuando se hace una discusión sobre estado y mercado hay algo que está ausente que es qué tipo de mercado qué tipo de estado y qué relaciones mantienen entre sí aparte de que no todo en las sociedades son estado y mercado hay más instituciones y hay que tener una perspectiva histórica desde este punto de vista porque en particular el desarrollo del capitalismo ha sido precisamente una complementariedad de mucho refuerzo con características con una naturaleza muy particular una complementariedad en la que se soportaban estado y mercado es decir mucho estado y mucho mucho mercado y el mercado no funciona sin estado y el estado ha sido el soporte del mercado durante todo este tiempo y de hecho lo que hay que ver es qué tipo de estado y qué tipo de relaciones mantienen entre sí ahora mismo lo que predomina es un modelo de estado en el que una parte el estado se encarga de poner fronteras normativas para que el mercado funcione mínimamente de una manera ordenada y al mismo tiempo es el que también genera mercados artificiales las cooperaciones público-privadas son esto es una forma de financiación pública para que existan mercados privados artificiales que financian a empresas concretas y que es el modelo que generalmente se atiende yo planteaba un modelo muy distinto que es una cooperación público-social que da un sentado que es necesario otro tipo de estado un estado más eficiente un estado más democrático un estado menos burocrático y si se da pie al mercado daba sus innumerables ineficiencias tenemos que recordar que la burocracia también existe en las grandes corporaciones privadas esto es muy importante ¿no? y como sistemáticamente con los ciclos económicos se dilapidan recursos como se infrautilizan las capacidades económicas de la economía y esto es un problema serio pero para ir a la pregunta en particular desde los años 90 por lo menos quizás también sí a partir de los años 90 lo que se establece es una política de neoliberalismo de estado en la que el estado establece políticas muy novedosas de gran intervención que favorece al mercado en este sentido las políticas monetarias cambian la relajación de las normas bancarias se extiende y lo que hay es una facilitación de crédito masivo que es el anabolizante de la deuda en todo ese periodo en ese periodo hasta y que tiene cierta capacidad de animar la la economía y por lo menos evitar lo que estaba bueno contrapesar las medidas recesivas que planteaba las políticas de ajuste y tiene cierta capacidad de contrapesarlas hasta el año 2008 aproximadamente en la que ya la deuda privada se extiende por doquier a niveles insoportables y en la que hay una decisión política de que esa deuda privada a niveles extraordinarios en escala mundial se establecen políticas económicas para tratar de llevar esa deuda privada a la deuda pública será el Estado una vez más el que venga al rescate del sector de las grandes compañías privadas y haciendo posible que hay una economía zombie que funcione a base de deuda de facilidades de crédito de rescates bancarios o una política del Banco Central Europeo que compra bonos a escala masiva en los mercados y permite que se sostengan grandes empresas que en el fondo no son viables y que está haciendo de la cobertura de su insolvencia completamente injustificable en este sentido lo que está evidente lo que es evidente es que por qué razón un capitalista invierte porque tiene una expectativa de beneficio porque tiene una rentabilidad que está ahí las tasas de rentabilidad las que importan la tasa de beneficio efectiva que plantean descuentan ya los costes financieros se han ido moderando en las últimas décadas de manera notable y solamente cíclicamente se ha recuperado sucintamente quizás y cada vez lo hace de manera más débil en este punto la inversión privada se ha desplomado más allá de que haya habido políticas de acaparamiento financiadas y sufragadas por las políticas creviticias y monetarias del Banco Federal Europeo permitía un acaparamiento una acumulación por desposesión de ciertos bienes raíces y de ciertas actividades pero eso no era inversión de creación de promoción nueva era acaparamiento de riqueza ya preexistente y mientras que la inversión privada ha sido un fracaso porque no ha sido animada por los beneficios porque no había beneficios suficientes en la escala pública la inversión pública también ha sido completamente muy reducida tanto a escala europea como a escala estatal ha estado en niveles irrisorios incapaz de compensar las bajas tasas de inversión del capital privado a este respecto lo que se ha hecho ha sido tratar de suministrar deuda a gran escala y como y esto ha generado una dinámica de conversión de la deuda privada en deuda pública por eso los diagnósticos que señalan el problema de que como causa la deuda pública a las políticas económicas ignoran que ha sido precisamente un síntoma una consecuencia o una de un problema anterior un problema de sobreproducción un problema de beneficios insuficientes un problema de ineficiencia de mercado muy notable y un problema de sobreendeudamiento de la economía privada que ha embarrancado a este respecto en el contexto actual la política que se ha llevado a cabo una especie de neoliberalismo de Estado compasivo en la que al Estado se le ha perdón al sector privado se le ha descargado una responsabilidad en la de asumir las costes laborales que tenía ha sido el Estado quien ha venido a salvar una vez más a la economía privada haciendo un escudo social a costa del Estado en la que no ha participado no ha participado el sector privado apenas en los costes de la crisis en este punto el Estado debería hacer este escudo social pero tiene que pensar también dentro de año y medio cuando se supere la pandemia en una política de reactivación que pasa por una inversión pública una inversión pública que puede tener que ser financiada por principalmente impuestos y revisando el diseño de su carga más sobre el capital menos sobre el trabajo el trabajo es que principalmente es el que sufraga el Estado y el capital está aportando a las capacidades públicas y la única manera de tener efecto multiplicador y además responder a las necesidades del momento es una capacidad pública de inversión primero en el sector socialitario para que se puedan afrontar nuevas crisis que puedan venir como unas nuevas pandemias esto no va a ser la primera vez que va a suceder va a ser cada vez más recurrente pero también yo creo que desde el punto de vista de largo plazo como digo es una condición de necesidad de casi casi de supervivencia afrontar las inversiones que en el campo en el campo de la transición ecológica en cambio del modelo productivo sustituyendo las energías que se están empleando investigando en qué tipo de tecnologías ligeras son admisibles para que sean sostenibles y en fin desarrollando un modelo de empleo que reparta el trabajo que permita utilizar a todo el mundo esa incapacidad de aportar su trabajo su valor en la economía cosa que la economía de mercado se ha mostrado incapaz generando ciclos sucesivos y creación de paro a gran escala de manera completamente ineficiente bueno ya veo que hay suficientes diferencias como para que el debate sea productivo voy a aprovecharme de la buena relación con Eduardo y voy a pedirle brevedad para que podamos desarrollar el debate lo antes posible entonces solamente una pregunta muy corta y una respuesta a ver si puede ser lo más corta posible tú que crees que el gobierno debería invertir el dinero ahora para salir de la crisis en pagar por ejemplo los sueldos las cotizaciones todo como han señalado algunos partidos por otra parte de todos aquellos sectores de la sociedad que han tenido que parar durante este tiempo es decir que el Estado sea el que pague directamente a la gente que meta el dinero en su bolsillo o bien el Estado debe no hacer eso y buscar un refuerzo una inversión pública de otra manera es decir con los con las guías que actualmente está siguiendo a través de los ERTE y a través de todas estas cuestiones yo pienso que las dos cosas hay una una contingencia que hay que cubrir una necesidad inmediata que el Estado no puede ser ajena a esa realidad entonces tiene que intervenir pero eso no es suficiente por supuesto eso tiene un límite que además puede llevar a una situación de insostenibilidad en el en el mediano plazo pero más más cercano que lejano cuando no se no se tenga la capacidad y el músculo para seguir manteniendo todo el gasto público que se está empezando a originar y bueno y que va a aumentar va a aumentar con el tema de la renta mínima permanente entonces por supuesto está el debate que estamos dando en torno al al que hacer la propuesta de 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 Fernando es interesante pero yo tengo que que constatar una realidad también a nivel global el neoliberalismo que a partir de los 90 se fue generalizando como la propuesta hegemónica en política económica prácticamente de todos los estados dominantes y también incluso de los dependientes por imitación entró en crisis de del punto de vista de su legitimidad con la con la crisis del 2007 ese fue el primer hito el primer hito que que rompió con ese con esa idea de la prosperidad infinita de ese periodo de la gran moderación que defendían bueno pues todos los los autores de la de la sociedad pelerín y de la escuela monetarista yo creo que eso es una realidad que no se puede obviar la crisis hegemónica del neoliberalismo y de la globalización por otro lado la el bloqueo de la OMC como el principal actor regulador del mercado del comercio internacional bajo las mismas reglas liberales es otra muestra más de esa crisis de hegemonía del neoliberalismo y eso es otra realidad que no podemos obviar la guerra comercial entre Estados Unidos y China es otro otro hito más ese ese aumento del proteccionismo en contra del libre mercado del principal actor promotor de la globalización es otro hito indiscutible de esa crisis del neoliberalismo por tanto yo creo que es el momento de plantear en esta nueva crisis de del COVID-19 otras alternativas ya vimos como el socialismo de Estado también fue fracasó en la realidad es decir repetir por ejemplo como puede ocurrir con algunos marxistas ortodoxos la idea de la economía planificada no tiene ningún sentido porque ya en el imaginario colectivo está la idea de que eso ya ocurrió ya pasó y fracasó y es verdad pero que otras alternativas podemos ahí coincido un poquito con el planteamiento de Daniel de esa combinación entre un sector público no burocratizado de sectores estratégicos con un sistema de diría yo no lo dijo Daniel lo digo yo de cooperativismo productivo de autogestión que modifique esas relaciones de producción por eso decía por eso decía que difiere del modelo de las pymes y de los autónomos que a fin de cuentas es iniciativa privada y es capitalismo y es renta al final renta del capital sino fomentar ese desarrollo de cooperativas productivas para incrementar las rentas del trabajo que al final en última instancia modifique las reglas del juego no solo en el estado sino que sea paralelo a la idea de exportar ese modelo productivo al resto de Europa porque ya sabemos que a nivel del estado hoy en día es muy complicado insertarse en la división internacional del trabajo y porque aislarte es de mi punto de vista un retroceso y que no nos lleva a ningún lado o sea que el tema es muy complicado porque hay que articular ese bloque ese bloque histórico de poder a nivel nacional pero al mismo tiempo tienes que exportarlo tienes que ver la obligación de exportarlo al resto de Europa por lo menos para proponer una alternativa a esta crisis de la globalización neoliberal que es un hecho yo creo que el gobierno tiene esa oportunidad sí perdona no simplemente porque quería ya se ha incorporado Prisca Castañer hola Prisca bueno han visto el currículum ha sido profesora en la Universidad de Harvard actualmente está trabajando en otra universidad es una estudiosa de los desarrollos rurales y urbanos también desde una perspectiva de género ella es creo que su doctorado es en economía economía internacional y estudió ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid bueno como decía anteriormente es impresionante tener este grupo de personas con unos currículum tan amplios y bueno estamos absolutamente encantados de que esté y antes bromeaba decía Daniel en los ratos libres en la revista Viento del Sur porque veo también que tiene un conjunto de publicaciones y un blog muy interesante que les recomiendo además de la propia revista Viento del Sur bueno pues Prisca hemos iniciado con una pregunta general pero simplemente te concreto un poco una pequeña idea y a ver qué nos puedes decir porque sobre todo ahora lo que queríamos era debatir y ver porque aquí tenemos diferentes enfoques en torno a cómo salir de esta situación qué medidas tomar qué es lo que a nosotros nos interesa esta tarde hacia dónde vamos y sobre todo ver cómo se desarrollan los procesos y que estos procesos dependen también de las decisiones que tomamos no son meramente una cuestión climatológica o algo que sea impepinable entonces te decía tú qué medidas consideras que serían las adecuadas para tratar de encauzar la situación en este momento primero de todo quiero pedir disculpas como que me he conectado desde Estados Unidos creía que esto tenía lugar a las doce y media mías con lo cual me disculpo con antelación por el retraso en incorporarme yo Rafa tengo francamente más preguntas que respuestas creo que todo el mundo está en la misma situación cualquier científico social creo que está en la misma situación pero creo que nos tenemos que plantear hacia dónde ir nos tenemos que plantear si queremos enmarcar todo esto dentro de un contexto de solidaridad o dentro de un marco de egoísmo y creo que por lo que he escuchado por parte de Daniel y Eduardo que es cuando me incorporé estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo pero creo que es muy importante que entendamos que los marcos van a cambiar y que hay toda una serie de tendencias que ya existían que se están reforzando y creo que es muy importante independientemente del marco porque eso es algo que se tendrá que ver según esto evolucione dependiendo del país cada país va a tener una evolución diferente creo que en general lo que habría que hacerse es reforzar las políticas sociales inclusivas y eso incluiría por supuesto sistemas sanitarios educación apoyo financiero a la investigación y a la ciencia evidentemente y luego la protección de los derechos laborales asimismo creo que es muy importante tener en cuenta que los procesos electorales van a determinar si en cada país va a haber una va a haber más digamos gobiernos de corte más autoritario o gobiernos que van a profundizar en sus democracias hay varios hay varios especialistas que dicen que se va a dar una combinación de ambos como hasta ahora pero que se va a profundizar más en ambas tendencias por otro lado creo que hay que tener muy en cuenta para evitar problemas de corrupción en el futuro que nos ha llevado de hecho a no solo situaciones de grandes faltas dentro de lo que es por ejemplo el sistema sanitario así mismo como la corrupción tener en cuenta que hay que controlar mucho mejor las cuentas públicas así mismo creo que debido a cómo está explotando todo lo que es digital habría que crearse leyes más más serias con respecto a lo que es la protección de datos y de protección de la privacidad del individuo cuando vemos lo que está pasando en el sudeste asiático por ejemplo donde se están creando apps para monitor motor para no sale en inglés este sí controlar al personal pues lo que sucede es que hay grandes preguntas con respecto a qué va a pasar después ahora mismo los gobiernos están utilizando esos datos para controlar la enfermedad pero cómo se van a controlar las poblaciones en el futuro a través bueno precisamente porque se está dando una serie de poderes a los gobiernos sobre los individuos es algo que se tiene que tener en cuenta habrá que decidir en qué debemos ser autosuficientes en qué debemos ser más interdependientes y dentro de qué marcos debemos hacerlo por ejemplo cuando hablo de en qué debemos ser más autosuficientes está claro que la falta de materiales médicos ha sido ingente en muchos países sin embargo como decía creo que Eduardo no o era Daniel no lo sé pero de cualquier manera en cualquiera de los casos está claro que no la globalización es un hecho y que se va a profundizar en muchísimos casos los regionalismos así mismo también no hay que olvidar que por ejemplo en el caso de Estados Unidos comerciamos con Canadá y México mucho más que con cualquier otro país eso quiere decir que esas relaciones se van a profundizar aún más por cuestiones evidentes te parece que has hablado de la globalización ¿te parece que puede haber como una reordenación de la propia idea de globalización cuando por ejemplo el presidente Trump decide ahora con el contrato que ha perdido la empresa española Navantia ¿no? en gran medida ese contrato porque bueno ha habido algunos comentarios en España vinculados con las relaciones del gobierno con Estados Unidos pero también da mala sensación de que Trump lo que quería era que los barcos los hicieran en astilleros en los Estados Unidos y lo hicieran futuros votantes ¿no? y de esta manera pues aliviar un poco la situación que se ha ido dando en los Estados Unidos tú conoces también de deslocalizaciones masivas de empresas a otras zonas ¿te parece que pueda haber una corrección en ese sentido en que los Estados por ejemplo intenten ahora por ejemplo con las mascarillas ¿no? vamos a reorientar la industria para que esos bienes esos bienes que se han demostrado que eran muy necesarios no tengamos todos que pedirlo al mismo lugar y todos en el mismo momento sino que los fabriquemos aquí o es meramente un espejismo y las cosas dentro de unos meses seguirán igual ¿tú qué piensas de eso? yo lo que pienso es que como decía antes habrá algunas cosas en las que nos vamos a centrar en la producción local o nacional habrá algunos aspectos que van a ser mucho más regionales y habrá otros aspectos que van a tener que ser afrontados de forma global en el caso por ejemplo de las pandemias tenemos que asegurarnos de que en el futuro hay una respuesta global coherente y la razón es muy sencilla estas pandemias que van a seguir siendo una realidad en el futuro como decía Daniel van a ir además yendo de norte a sur y de este a oeste y viceversa y va a haber repuntes y el mundo tiene que estar preparado para afrontar esas pandemias porque no podemos olvidarnos de que existen países en los que los sistemas sanitarios no están a la altura incluso nosotros en países desarrollados estamos teniendo grandes dificultades para enfrentar esta pandemia lo cual evidentemente va a tener unas consecuencias muy importantes en el futuro la pregunta específica que me estabas haciendo de Estados Unidos de momento la tendencia va a ser regionalismo no cabe ningún tipo de duda nos lo podemos permitir eso ya es otra historia porque la deuda la deuda americana pertenece en gran parte a China entonces eso va a ser vamos a tener que ver cómo cómo se va a gestionar todo eso de cualquier manera yo creo que el gobierno actual en Estados Unidos es un gobierno muy incoherente en el que no sólo nos están haciendo nos están adoptando las políticas adecuadas para afrontar los problemas socioeconómicos que asolan la sociedad americana en términos de pobreza y en términos de raciales y en temas de inmigración por ejemplo sino que que además hay un discurso muy claro de cara a las elecciones de noviembre si es que se celebran para satisfacer a un electorado que apoya a este presidente que tenemos de forma incondicional luego lo que se haga por detrás es otra historia ¿sí? entonces lo que está claro es que hay una agarrada comercial con China que se está ahondando y no es muy coherente con respecto a la realidad económica del país y la realidad de la que estaba hablando de la deuda americana dependiendo evidentemente de China muy bien bueno pues ahora vamos a iniciar una parte un tanto más de intervenciones más cortas y en este sentido Arturo ¿cómo qué se está cociendo ahí en el chat? ¿qué preguntas incómodas tienes para los invitados? Estamos viendo una dinámica parecida a la del anterior seminario hemos tenido un número parecido de asistentes lo que un éxito y bueno pues los asistentes están igualmente formulando preguntas haciendo comentarios incluso establecen conversaciones entre ellos y bueno he recopilado una de las algunas de las cuestiones más interesantes por ejemplo pregunta Scorpin7 si no creéis que viendo la crisis económica que viene se podrían ir desvinculando ciertos sectores del mercado como la alimentación los productos básicos y también la cuestión de la renta básica universal pero financiada por los ricos en este caso señala esto me recuerda a la cuestión por ejemplo de la PAC que sería que habría sido nosotros en esta crisis si un sector tan eficiente como es la agricultura el campo europeo no estuviera ultra subvencionado desde instituciones europeas y dependiéramos del exterior como dependemos para mascarillas o para respiradores hay más cuestiones de José María Roces que señala que si los ponentes consideran necesario un cambio de modelo en virtud del cual el peso actual del sector servicio sea asumido por el sector industrial con una verdadera inversión ni más señala señala este a ver nos podemos quedar por ahí con que os parece y por favor respuestas cortas y al grano quien quiere empezar Fernando si yo en relación a la renta básica universal creo que sería un fracaso primero porque a todo el mundo como le vas a dar dinero o sea como le vas a dar dinero a Ana Patricia Botín y al que vive debajo del puente por el que ella pasa con el Mercedes y su chofe yo no le veo sentido ninguno yo creo que evidentemente lo ha apuntado muy inteligentemente a mi juicio Eduardo aparte de las medidas que haya para salir de una crisis o en cualquier otra crisis el dinero en una situación de necesidad hay que dárselo a los necesitados y eso no solo en términos privados como defendemos los liberales sino que habiendo un estado rico como son los estados europeos debe organizarse de manera estatal pues la renta básica universal si a todo el mundo le das dinero van a subir los precios porque todo el mundo va a partir de un mínimo entonces normalmente como cuando hay más renta eso eso subirá y después cómo se paga la renta básica universal siempre se habla de los ricos quiénes son los ricos tanto dinero tienen como para repartir tanto yo he escuchado varias propuestas las que me parece más inteligente es el impuesto a las transacciones bancarias ¿vale? pero a mí me parece que es totalmente innecesaria para la mayoría de la población igual que me parece Fernando y sobre la cuestión industrial ¿qué te parece la pregunta que has hecho? eso no lo he entendido muy bien que el sector servicio sea Sí una reconfiguración del sector servicio hacia el sector industrial y más inversión en IMAGD Yo creo que eso lo debe decir el mercado y el IMAGD lo debe decir el Estado en aquello en lo que el mercado por su propia naturaleza es ineficiente A ver ¿pasamos a Daniel? Sí Sí varias cosas bueno primero en relación a la última pregunta sector servicio sector industrial estamos en una sociedad de servicios porque es una sociedad superindustrial a veces pensamos que hay una oposición entre ambas cosas pero el sector servicios está desarrollado porque hay un sector superindustrial muy productivo en el que se ha desarrollado un conjunto de actividades que además ocupan diferentes lugares y papeles en la cadena de valor el sector servicios el que diseña ingeniería las maquinarias el sector servicios el que está trabajando el sector financiero es estos servicios también el que está limpiando la fábrica es estos servicios de distribución comercial es estos servicios un conjunto de tareas que en el fondo antes se pensaban de otra manera pero que ahora en el fondo son completamente necesarias para el desarrollo del sector industrial no es una oposición real lo que sí tiene sentido la pregunta es saber si por ejemplo la comunidad española debería centrarse más en sectores estratégicos que incluyen sectores servicios como la investigación y retirarse de actividades auxiliares y dependientes que son los servicios como la hostelería el turismo y otro tipo de actividades que van a verse profundamente resentidas en el próximo periodo y que más nos hacen profundamente dependientes de mercados externos eso en esa discusión en lo que refiere a la discusión de la renta básica universal y el sector alimentario hay que señalar que efectivamente hay sectores y para conseguir la soberanía alimentaria por ejemplo es necesario que la distribución de los alimentos que es la que determina los precios ahora mismo están determinados por que el sector privado sea pública y eso permite perfectamente el desarrollo de la economía social en la agraria coordinada en lógica no competitiva y perfectamente eso es viable en relación a los caminos de renta básica universal se ha hablado también en planes de empleo garantizado cabe decir lo siguiente la renta básica universal es viable financieramente la renta básica universal hay mecanismos bien pensados para implementarlas a través de una reforma de ley RPF que significa dos movimientos uno de la distribución de las rentas más altas del 20% al resto conjugando cambios en los tipos y los mínimos exentos es una medida de redistribución que el efecto neto que tiene al retirar otro tipo de prestaciones es un incremento de la presión fiscal del 4 y pico por ciento nada más en la economía no obstante tengo que decir que yo no soy partidario de este camino hay otro camino que es los planes de empleo garantizado que tampoco son mi camino y que también son viables y que son conjugables con la renta básica universal las de empleo garantizado cubrirían en situaciones de desempleo cíclicas a personales a personas que han perdido su puesto de trabajo en áreas de utilidad social eso también es financiable y también están en su cálculo significa un aumento de la presión fiscal del 3% jugando a las dos medidas es un aumento del 7% de presión fiscal estaríamos en la media europea es decir perfectamente financiable pero voy a decir cuál es mi camino porque estas dos medidas yo no estoy en contra de ellas soy amigo de ellas pero hay otra mejor que es el desarrollo de un servicio público en que un conjunto de bienes públicos cada vez más extenso sean de carácter gratuitos financiados con impuestos es decir el tema no solamente la educación o la sanidad también podemos incluir los transportes o la atención a la dependencia y también por qué no garantizar la alimentación de todo el mundo o el derecho a techo con un alquiler social esto es perfectamente desarrollable y efectivamente cambia los esquemas lo sé pero creo que efectivamente es financiable hay políticas económicas para desarrollarlo y permitiría un cambio no solamente en en fin permitiría un cambio en el modelo económico pero también plantear estas medidas en sí mismo permite un cambio en el imaginario completamente necesario para transformaciones necesarias de futuro que son perfectamente viables y con esto para no extenderme más lo dejo aquí ¿qué más preguntas hay Arturo? Sí bueno en la misma línea por ejemplo Ana Martínez señala que le confunde que se quiere evitar el autoritarismo que supongo que irá dirigido a Fernando reforzando lo privado y bajando los impuestos cosa que beneficia a quien más riqueza puede generar en definitiva ¿algunas más ahora mismo? Bueno perdón alguna cuestión que había levantado la mano y gracias yo quería decir que estoy de acuerdo con Daniel respecto a la renta básica pero creo que no hay una solución de las tres sino que creo que tendría que ser una combinación de las tres y por otra parte quería decir que con respecto a la renta básica universal no se plantea que todo el mundo la reciba sino personas dentro de ciertos grupos socioeconómicos creo que esa sería la manera de hacerlo de cualquier manera cuando hablamos de alimentación es cierto que España está en una posición muy privilegiada con respecto a producción agraria sin embargo cuando miramos dentro de la misma España si miramos a las islas por ejemplo hay una gran dependencia de productos que vienen de la península hay otras regiones por ejemplo de donde yo vivo que estamos más al norte en Boston tenemos que básicamente importar muchísimo no solo de América de Centroamérica y México y otros países en Latinoamérica sino también del sur de Estados Unidos si tuviéramos que vivir de lo que producimos aquí en Boston por ejemplo en el área de Nueva Inglaterra careceríamos de nutrientes básicos porque la producción por ejemplo de vegetales y frutas es prácticamente bueno es bajísima por supuesto debido al invierno y lo extenso que es el invierno entonces no creo que sea viable en ciertas regiones más al norte o en ciertas regiones que no tienen el clima o la capacidad productiva agraria que tiene España por otro lado cuando hablábamos de un cambio de modelo hay hay un profesor por ejemplo de Princeton University que se llama Atif Mian que habla de la necesidad de un reseteo de la economía en general y se plantean muchas soluciones varias desde reformas por supuesto del sistema financiero que hace ya muchos años que tendría que haberse dado sobre todo después de la crisis económica de 2008 pero también se habla de condonación de la deuda se habla de muchas soluciones que no quiero decir que sean perfectas pero que se tendrían que plantear porque las dimensiones de la crisis económica a la que nos enfrentamos van a significar si no se de alguna manera afronta a este problema a nivel global una crisis totalmente inabordable y de hecho en algunos países se está hablando de colapso absoluto Me llama la atención lo que acabas de decir porque en el 2008 se planteó que había hacía falta y de hecho hubo una serie de reuniones a nivel global una refundación del capitalismo yo me acuerdo el colega Sarkozy era uno de los que lo planteó en su momento cosa que a los pocos meses también se olvidó vosotros pensáis que vamos hacia un reforzamiento del modelo del consenso de Washington del modelo neoliberal que hasta que bueno pues es el modelo hegemónico guste o no en este momento es el modelo en el que nos situamos o vamos hacia o algo distinto hacia una corrección pero no una corrección de matiz sino una corrección relevante y ¿qué sería desde vuestro punto de vista lo deseable? Cualquiera que quiera ¿sí? Fernando Sí Yo parto de disentir y coincidir con lo que acabas de decir a partes iguales con lo que con lo que apuntó Eduardo y Daniel A ver Yo entiendo que el mundo en el que vivimos no es neoliberal Yo entiendo que es un mundo socialdemócrata a un 90% La razón por la que lo defiendo es porque de media elijas el país que elijas con algunas excepciones el 45% el 40% el 35% el que menos el 50% del Producto Interior Bruto está controlado por el sector público No puede ser neoliberal cuando tiene ese enorme peso Ahora bien yo creo que será una situación paradójica que si se acepta esto vamos a centrarnos por ejemplo en España Francia Italia Holanda con matices en los Estados Unidos da igual Hay ciertos sectores que pueden hacer mucho daño que están desregulados Entonces si neoliberalismo es desregulación yo creo que hay sectores que son no son neoliberales sino que no son ya liberales son puramente una selva digamos y curiosamente son sectores donde el impacto que tienen sobre el total es enorme es decir yo que me he dedicado a aplicar el derecho una parte de mi vida el problema que se observa es que hay muchas normas de hecho hay una expresión incluso que es hipertrofia legislativa pero y que el Estado normalmente es bastante grande sin embargo hay sectores donde da miedo la escasez de regulación uno de ellos es por ejemplo el sector financiero sería muy fácil regularlo de hecho con dos normas que dijeran una hipoteca no se puede vender en un producto complejo tú tienes una hipoteca y la pagas y eso es lo que el banco gana punto esa norma es perfectamente acuñable desde el momento en que no se hace eso se convierte en una bomba de relojería que algún día explota por algún sitio y puede llevar a crisis que pueden terminar siendo militares entonces yo creo que el modelo al que vamos se va a mantener en esta línea pero que estamos muy ciegos si no hacemos lo que yo creo que habría que hacer que es regular minuciosamente lo peligroso igual que están regulados los silenciadores en Estados Unidos que dicen que es la regulación más prolija que hay los silenciadores para las pistolas ¿vale? porque claro eso es una cosa que solo se utiliza para matar y normalmente personas ¿no? entonces el que los fabrica está súper regulado y después eliminar esa parte del Estado que es sobrante por ineficiente ¿vale? pero si es cierto que es sorprendente para un jurista como yo que esté ultra regulado ciertos derechos que no lo necesitan porque ya la gente se entiende fácilmente y después por ejemplo los arrendamientos urbanos están súper controlados ha venido una crisis y la gente se ha entendido de una manera espontánea como si fuera anarquista o sea han dicho que bueno hay propietarios yo he conocido propietarios que han llamado inquilinos y le han dicho mientras estés así no me pague bueno pues eso tiene una enorme regulación inversión fiscal y tal y sin embargo la circulación de millones y billones de euros por todo el mundo en paquetes triple A en los que se están vendiendo hipotecas de Ohio en Berna y tú no sabes de quién es esa hipoteca y la compra eso pues se hace decía Hayek que el Estado es el único que puede ejercer el verdadero autoritarismo porque tiene el poder bélico pero que un mercado sin regulación desregulado no se puede llamar liberal él decía que los neoliberales es un invento para poder crear grupos de poder que normalmente a través del Estado no pueden terminar ejerciendo con un enorme final a ver había levantado las manos Fisca o Daniel cualquiera de los dos Daniel cuanto quieras bien bueno efectivamente en lo que son las escuelas neoclásicas la escuela de Chicago la escuela austríaca la escuela ordoliberal ha abierto bueno no me extraña que vivan asistan a una situación de sorpresa y asombro ante lo que ha dado de sí las formas de neoliberalismo porque efectivamente los consejeros iniciales los grandes intelectuales de esta corriente preconizaban tres líneas de trabajo una es en las políticas monetarias con el aumento de los tipos de interés control de la masa monetaria planteaban el control del Estado minimizándolo y en tercer lugar planteaban políticas de ajuste de salarial y de mercantilización bueno estas tres cosas que preconizaban solo una se cumple en este contexto actual no por ello es menos neoliberal ahora mismo tenemos políticas monetarias ultra flexibles políticas monetarias ultra expansivas que favorecen a las corporaciones privadas por cierto no el sector público segundo el sector público es muy grande pero no lo hace en oposición al mercado sino lo hace precisamente para que el mercado funcione mejor y efectivamente lo que sí pervive es las políticas de ajuste salarial y de privatización parcial en esta lógica de cooperación público-privada en el fondo es una alianza entre el sector público y el mercado en este sentido el modelo en el que estamos yendo cada vez más es el más parecido al modelo chino que es ahí hay una especie de compatibilismo de Estado y en las sociedades ofrendatales vamos a un modelo clarísimo si ya estamos hace tiempo pero vamos a profundizarlo de neoliberalismo de Estado en el que el Estado es el soporte de las grandes corporaciones privadas en la lógica de mercados oligopólicos de concentración de capital en la economía de plataforma aquellas que puedan desarrollar sus mercados a escala digital tendrán una ventaja notable etcétera etcétera en un contexto ya más extraño porque la globalización se resiente y se reforma porque ya veríamos viendo en los últimos años cómo la doctrina Trump era la de acabar con el multilateralismo y plantear una lógica de bilateralismo recuperando viejas fórmulas del siglo XIX en la que sí se generan mercados continentales pero siempre bajo el mando bajo el mando de un hegemón continental eso es lo que está tratando de hacer Trump en su zona de influencia y China en la suya y en este sentido es la gran competencia y la gran tensión que vamos a padecer en los próximos años evidentemente el modelo que yo defiendo no tiene nada que ver con todo esto es un modelo en el que lo público y lo social y la democracia se extiende todo lo posible y además supone supone un modelo basado en la solidaridad internacional que no se opone al desarrollo endógeno es posible impulsar el desarrollo endógeno de los territorios la economía de proximidad y en aquello que haya deseado cooperar con los pueblos adyacentes cooperar yo creo que es el modelo que tenemos que seguir por no extenderme más y bueno creo que Plisca seguro tiene mucho más que decir que yo tengo poquito que decir porque has dado exactamente donde yo iba vamos lo que yo iba a decir efectivamente como Fernando dice hay es cierto que en Estados Unidos por ejemplo se dice que no tenemos un estado de bienestar pero en realidad el porcentaje del PIB que se destina a ciertos servicios es bastante elevado sin embargo la sanidad por ejemplo sí lo que pasa es que el problema con la sanidad es que lo que tenemos es la sanidad más cara del mundo entonces hay una serie de factores que influencian en la falta de medios que se está viendo a nivel nacional y bueno hay 41 estados en Estados Unidos que no tienen camas suficientes para enfrentar esta situación eso es simplemente es un simple número pero por otro lado es importante tener en cuenta también que a qué en qué se invierte y por ejemplo una profesora de la universidad de Boston University Lucy Utira que se especializa en emisiones de CO2 estaba diciendo que los paquetes económicos que ha pasado vamos que se han aprobado a nivel de congreso en Estados Unidos como por supuesto Trump diciendo que está haciendo grandes maravillas para el pueblo americano se están destinando a industrias contaminadoras por lo tanto los efectos en el medio ambiente no van a ser no van a estar limitadas a la el tiempo en el Trump sea presidente sino que se va a extender mucho más allá porque todos estos paquetes están beneficiando a estas empresas sucias es decir empresas que emiten gases nocivos para la atmósfera por otro lado he olvidado lo que te iba a decir lo voy a quedar ahí porque has dicho algo Daniel al final pero se me ha olvidado lo que quería decir entonces lo voy a dejar ahí ¿sí? Arturo alguna pregunta así que incordie a los invitados los asistentes han seguido comentando han tratado cuestiones como la necesidad de una IRBU pero con impuestos progresivos han seguido comentando sobre lo que han planteado nuestros ponentes pero yo creo que hay una cuestión de Iván Sánchez que es interesante y no se ha no se ha tocado lo suficiente Iván Sánchez plantea respecto a una intervención de Fernando que la destrucción de miles de empleo que va a haber una gran destrucción del empleo gracias a la nueva era tecnológica y somos conscientes de que van a desaparecer ¿cuáles serían las alternativas a esta situación? Yo creo la alternativa la va a dar en el mercado eso ha existido siempre en la historia cuando se inventó el motor un montón de cocheros quedaron en paro por ejemplo entonces siempre que se ha inventado algo nuevo se inventa el teléfono antes había gente que repartía cartas a diario por la calle llevaba billetes decían era un numeroso entonces eso el mercado tendrá que ir encontrando la forma de recolocación yo creo que si es verdad que si el impacto tecnológico no el impacto tecnológico cualquier impacto crea situaciones temporales de falta de ingresos yo entiendo yo entiendo que cualquier estado democrático un estado de derecho no pierde su naturaleza ni socialdemócrata ni liberal además da igual puede atender perfectamente con una prestación adecuada a esas personas porque tiene recursos para ello entonces la solución es asistirlo y esperar a que el mercado lo recoloque la tecnología hay que tener en cuenta que la tecnología ha encontrado millones de empleos para mucha gente que antes no los tenía también es decir ha sido un salidero para un problema para un problema mayor yo creo también hay algo que me gustaría plantearlo porque yo creo que todos estamos de acuerdo pero no sabemos por qué y me gustaría plantear la pregunta si te parece Rafael la pregunta es la siguiente antes intervino Daniel me sorprendió porque en dos minutos hizo el resumen más magistral que yo he visto de una tesis del maestro de Hayek que fue que fue Mises Don Mises que defendía lo siguiente el Estado y el mercado tienen que estar separados ¿vale? es decir el Estado junto a una función tiene un fin y emplea medio burocrático ¿vale? lo que se trata es que no sea muy burocrático pero bueno tiene medio burocrático pero no debe regirse por criterios de mercado de eficiencia y el sector privado mayoritariamente se dedica a crear riqueza a buscar el rendimiento económico parte de esa riqueza la tiene que pagar en impuestos para que cumpla el Estado las funciones que el mercado no cumple los liberales clásicos siempre defendieron que estuvieran separados como por un paralelo este que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur que no hubiera nada porque en cuanto se mezclaban había corruptelas entonces por ejemplo ¿qué sentido tiene que el Estado rescate empresas? ¿qué sentido tiene si la empresa quiebra? a ver pero sin embargo ¿por qué todos los Estados lo hacen? es una cosa que no entiendo es decir todavía puedo entender que se plantea una renta básica universal porque al fin y al cabo es una asistencia que se da a una persona en concreto para mejorar su vida pero ¿por qué siempre R que R todos los Estados de todo tipo menos algunos Estados liberales yo creo que por ejemplo el caso de Suiza es así nunca rescata o sea ¿qué sentido tiene rescatar un banco por Dios? si precisamente cuando el banco va a quebrar es cuando baja el precio de sus servicios y lo hace asequible a las personas más necesitadas entonces esto ¿por qué? ¿por qué es? yo nunca lo he llegado a entender o vosotros creéis que debe ser es decir que debe haber una mezcla no me refiero evidentemente el Estado tiene que regular el mercado tiene que haber regulaciones y después ciertas orientaciones generales ¿no? de política económica y demás pero ¿debe hacer algo más? es que ahí se va un montón de dinero a ver por Daniel por alusiones por mises ¿le va a mandar los padrinos a las 6 de la mañana y cosas así? ¿o en el principio o en el principio de nuevo? a ver bien sobre efectivamente la escuela austríaca era autores de mi mayor admiración como Schumpeter por ejemplo y creo que es la única escuela neoliberal mínimamente consecuente más allá de que yo estoy en las antípodas de su planteamiento pero me parece que intelectualmente merece la pena de la discusión con esta escuela en este sentido los rescates a veces se han utilizado de una manera muy perversa porque han sido un mecanismo de socialización de pérdidas y además de dar curso a entidades que no tenían ningún tipo de recorrido ¿no? a este respecto yo creo que particularmente pienso que parte de la economía sigue de ser pública con actividades públicas productivas evidentemente en un régimen no burocrático y en la que es posible antes decía voy a entrar en más polémicas decía Eduardo que sin modelos de planificación económica creo que hay que marcar mucha distancia con las experiencias de softwareismo real pero creo que sí es posible un mecanismo de planificación económica democrática con los medios tecnológicos que están disponibles hoy perfectamente viables y que perfectamente podrían dirigir de manera democrática y eficiente algunos sectores estratégicos no quiere decir que se tenga que planificar todo porque además puede ser hasta inconveniente pero creo que es importante señalarlo a este respecto creo que hay parte del sector algunos sectores estratégicos que primero hay que hacer una regulación para que cumplan las funciones sociales que deberían meter sin regirse necesariamente por la lógica del beneficio aunque sí cumplir la lógica de ser solventes y de que cumples los costes naturalmente y si no se cumple ese tipo de características yo soy partidario de que algunos sectores financiero telecomunicaciones de la energía pase a sea socializado y pase al sector público porque sería mucho mejor en este en este ámbito que no en el sector privado porque en el sector público puede enriquecerse los vectores de tomas de decisiones más que en el sector privado que solo se rege por la lógica del negocio y del beneficio en el sector público una vez que se cubre la ecuación de que se cubren los costes de que se recuperan las inversiones ahí se pueden atender otras necesidades sociales y atender a criterios de utilidad social o introducir criterios de mínimo impacto de coste ambiental por ejemplo y ahora en ese sentido sería mucho más interesante y bueno esto es un poco lo que quería comentar pero también hay que recordar que Adam Smith si leemos su obra nos viene a decir que bueno él es un defensor de sector público bastante avanzado para su época que esa idea de que era un defensor del mercado sin más esto hay que ponerlo mucho hay que conocer bien su obra para todo esto yo creo que hay que rescatar la idea de lo público hay que rescatar la idea de los bienes comunes que es otra cosa y creo que por ahí tendríamos una suafidad mucho mejor evidentemente también hay que repensar las instituciones y las regulaciones para que funcionasen bien porque como cualquier institución humana tiene riesgos y hay que gubernarla adecuadamente y para ello es necesario tener regulaciones apropiadas en la que el elemento de la democracia es es crucial en todo ello y aquí lo dejo yo que últimamente me estoy dedicando a temas de internet cuando escucho la palabra mercado inmediatamente pienso en una serie de gente con nombres y apellidos Amazon Google Facebook Twitter etcétera o sea que un mercado digamos que con nombres y apellidos pero bueno pasamos a Prisca que había sí quería apuntar que creo que nos estamos planteando todo esto desde un punto de vista de país desarrollado es cierto y yo soy de la opinión también de Daniel que la profundización de la democracia del estado de bienestar de la solidaridad y de ir hacia un bien común sería hacia donde debemos ir pero la mayoría de los países no tienen esa posibilidad y de hecho la tendencia hacia gobiernos de corte autoritario empezó mucho antes que esta crisis en todos y cada uno de los continentes por poner un ejemplo Modi en India o el caso de Trump aquí mismo o en el caso de Hungría donde las competencias han sido totalmente concentradas en una persona y una persona de corte totalmente autoritario entonces me preocupa mucho que estamos hablando de lo que debería de ser pero esto no es la realidad de la mayoría de los países ahora mismo hay un retroceso muy serio de los sistemas democráticos a nivel internacional y eso es algo que se va a tener que tener muy en cuenta me gustaría ser mucho más optimista que esto evidentemente pero eso es una realidad en cuanto a las tecnologías como decía junto eso es cierto de nuevo nos encontramos con una ingente cantidad de países e incluso no hay que ir a otros países en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a internet y eso es algo que se ha manifestado muy claramente cuando las escuelas han cerrado gran cantidad de niños que provienen de familias pobres en Estados Unidos estamos hablando concretamente de vamos a ver tengo los números por aquí 47 millones de personas que viven en pobreza esos son datos del censo de 2014 más 100 millones que están a caballo entre pobreza y clase media estamos hablando de 27 millones de personas que carecen de seguro médico en Estados Unidos más 11 millones de inmigrantes ilegales que por supuesto no tienen acceso al mismo para añadir al problema el ingente número de desempleados que estamos viendo estos días que datos oficiales cifran en unos 21 millones de personas datos extraoficiales están hablando de 28 millones de personas que han perdido su trabajo a día de hoy precisamente por el colapso que se ha dado del el sistema de desempleo en Estados Unidos por la gran cantidad ingente de gente que ha tenido que pedir el desempleo esas personas además de perder el trabajo están perdiendo el seguro sanitario entonces estamos hablando de toda una serie de realidades de personas dentro de un país como Estados Unidos que se supone que es uno de los países más ricos del mundo y sin embargo hay una cantidad enorme de gente que no tiene acceso a internet o no tiene acceso a servicios básicos no hablemos ya de países de de África o por ejemplo de Latinoamérica Latinoamérica está proyectado que sea el continente que sufra más con la crisis económica precisamente porque depende en gran medida de materias primas la exportación de materias primas como por ejemplo el petróleo el petróleo está muy devaluado y entonces economías que no tienen una industria van a sufrir tremendamente con la crisis económica hasta qué punto podemos hablar de esas economías y de su capacidad de mantener sistemas democráticos todas estas realidades económicas es algo que se tiene que plantear porque cuando se dan crisis económicas de este tipo la historia lo ha repetido constantemente esto alimenta populismos alimenta extremismos y alimenta desgraciadamente gobiernos que son de corte autoritario y eso significa que la profundización de esos servicios sociales de los que yo hablaba al principio de mi intervención hoy aunque sean deseables no van a ser la realidad en muchísimos países y yo no descarto que eso suceda también en países desarrollados evidentemente eso está pasando en Estados Unidos está pasando en muchos países de Europa el caso de Hungría es evidente o sea que cuidado con la nueva normalidad de la que parece más bien la del hombre en el castillo o de Netflix otra que no paga los impuestos que debiera pero bueno pasamos ya alguna última cosa que quieras comentar Arturo desde el chat del bueno pues esta ha tenido muchas reacciones los usuarios hablan de de la cuestión de la brecha digital también en este en este cambio tecnológico que nos va a ladir también algunos por ejemplo Antonio García ha señalado la necesidad de que algunos sectores no pueden ser solo mirados desde la eficiencia económica sino también tiene que tener en cuenta el factor social y y bueno en general ha habido varios comentarios pero nos han formulado nuevas preguntas bueno si rateo un poco a Estados Unidos sobre el desempleo pero la acaba de contactar frijas ahora mismo así que estupendo bueno pues entonces yo creo que ya es momento de ir cerrando simplemente agradecer a los invitados su predisposición su altruismo porque nos están regalando además de su conocimiento que como habéis podido comprobar es bastante excelso al mismo tiempo nos regalan su tiempo que es algo enormemente valioso y simplemente señalar que yo estoy personalmente muy contento porque se ha visto un debate plural y al mismo tiempo diverso algo que es complicado no digamos en el duopolio televisivo privado que tenemos en España más algunos medios públicos pero algo difícil y a mí me parece que eso es bastante importante pues simplemente para que la opinión pública sea una opinión pública informada formada y que a su vez pues tenga un cierto sentido crítico ya sea un sentido de derecha o un sentido de izquierda pero que sean que puedan analizar diferentes posturas y bueno y al final quedarse con lo que más les convenza después de que ellos mismos hayan investigado por su cuenta así que muchísimas gracias y creo que ya no nos queda nada más que cerrar e invitarles a la siguiente sesión de este seminario que tenemos muchas gracias muchas gracias un placer bueno pues ¿qué tal? ¿cómo?